Ander Zell, uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas, ha estado en la agenda en los últimos meses con sus acusaciones de amor con el empresario Akansabank. Causó revuelo la afirmación de que esta relación, que aparece frecuentemente en las redes sociales y en los programas de revistas, es en realidad sólo un escenario. Las románticas fotografías tomadas de la pareja juntos, sus momentos íntimos y los momentos que pasaron juntos pintaron un cuadro en el que todos creían en una verdadera historia de amor. Sin embargo, noticias recientes han comenzado a cuestionar la realidad de esta relación. Muchas fuentes sensacionalistas afirman que la relación entre Ander Zell y Akansabank es en realidad un ejercicio de relaciones públicas y carece de un vínculo emocional real. Según estos rumores, la relación de Ander y Akansabank es un escenario diseñado sólo para aumentar su influencia en los medios y las redes sociales y permanecer más en la agenda. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de esta relación? ¿Ander Zell y Akansabank realmente tuvieron una historia de amor o fue sólo un movimiento para llamar la atención? En este vídeo discutiremos en detalle estas sorprendentes afirmaciones sobre la relación de Ander Zell y Akansabank. Analizaremos cómo empezó la relación entre ambos, los hechos detrás de las imágenes reflejadas en los medios y qué significa realmente esta relación. También discutiremos la veracidad de estas acusaciones y cómo afectará esta situación a la carrera de Ander Zell. La pregunta más importante en la mente de nuestros espectadores es la siguiente, ¿fue realmente la relación de Ander y Akansabank una ficción? Si es así, ¿por qué se hizo esta ficción y quién la apoyó? Mientras revelamos los hechos detrás de estas afirmaciones, también revelaremos cómo se juegan estos juegos en el mundo de las revistas. La relación entre Ander Zell y Akansabank puede pasar a la historia como uno de los tabloides más importantes de los tiempos modernos. Si tienes curiosidad por conocer todos los detalles de estas sorprendentes afirmaciones y el detrás de escena de este gran juego en el mundo de las revistas, no olvides ver este vídeo. Las acusaciones, que causaron gran conmoción en el mundo de las revistas, comenzaron a cuestionar cuál era realmente la relación entre Ander Zell y Akansabank. Las afirmaciones de que esta relación, que a primera vista parecía inocente y amorosa, era en realidad un juego mediático, sorprendieron a todos. Ander y Akansabank eran vistos como la pareja ideal de los tiempos modernos a los ojos de muchas personas, y esta relación tuvo un gran impacto en la sociedad y las redes sociales. Sin embargo, a medida que surgió el verdadero rostro de esta relación, muchas personas comenzaron a tener dificultades para creer esta situación. La aparición de estas acusaciones inició un gran debate en el mundo de las revistas. Algunas fuentes afirmaron que la relación de Ander y Akansabank era completamente ficticia y que esta relación se utilizó sólo como estrategia mediática. Las acusaciones de que la relación entre ambos se presentó a los medios de forma planificada desde el principio y que se intentó hacer creer al público en esta relación crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. En esta sección, examinaremos cómo surgieron estas acusaciones sobre la relación entre Ander y Akansabank y qué impacto tuvieron en el mundo de las revistas. Cómo se manejó la verdadera cara de la relación en los programas de revistas y redes sociales. Después de estas acusaciones, discutiremos en detalle cómo respondieron Ander y Akansabank a esta relación y cuál fue la reacción del público ante estas acusaciones. También discutiremos qué significan estas relaciones con los medios en el mundo de las revistas y cómo percibe el público estas situaciones. ¿Son los hechos detrás de la relación entre Ande y Akansabank el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas? ¿O son tales eventos sólo producto de los esfuerzos de los medios por crear una agenda? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en esta sección. Las acusaciones de que la relación entre Ander-Fell y Akansabank es una mentira y no un amor verdadero despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Entonces, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de estos dos nombres famosos? ¿Esta relación entre ambos fue sólo una estrategia mediática o sirvió para un propósito más profundo? Estas preguntas crearon signos de interrogación en la mente de muchas personas en el mundo de las revistas. Las acusaciones de mentiras en las relaciones nos hicieron preguntarnos qué tipo de motivación tenían Ande y Akansabank al iniciar esta relación. Se afirmó que los dos comenzaron esta relación sólo para avanzar en sus carreras o atraer más atención pública. Las afirmaciones de que Ander-Fell estableció esta relación para contribuir a su carrera como actriz y Akansabank para hacerse más conocido en el mundo empresarial tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas.